El Re, el Fa, muy bien, afinado, el La, el Si, ¿Qué instrumento has hecho? ¿Has construido? Una guitarra. ¿Una? Una guitarra. Muy bien. ¿Y qué materiales has utilizado? Una montella, un poco de celo azul, una pinza, una tapadera de boli, y dos cintas, tres cintas. Muy bien. ¿Y a ver cómo suena, Sergio? Enséñalo y a ver cómo suena. Se ha soltado una cuerda, no pasa nada. A lo mejor el guitarrista también le pasa. ¿Vale? A ver, toca las demás, Sergio. Toca las otras. A ver, ¿Qué instrumento has construido? Mueve. 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 ¡Gracias!